Volar con Avianca es conectarse con nuevos horizontes. Además de viajar con la comodidad y el confort que mereces, vive una experiencia de vuelo extraordinaria, acompañada del trato preferencial y el servicio de talla mundial, que solo los mejores pueden ofrecer en la clase ejecutiva de nuestro nuevo Boeing 787. Nuestro objetivo siempre será darte el mejor servicio. Y por eso hemos cuidado cada detalle, para lograr que tu recorrido sea una verdadera experiencia. Experimenta la comodidad de nuestras sillas con reclinación completamente horizontal, que te permitirán un descanso óptimo. Prueba los botones de control y encuentra la posición perfecta para ti. Interactúa con las pantallas táctiles que te permitirán disfrutar un amplio contenido de diversión a bordo. Y conoce los diferentes compartimentos, especialmente diseñados para que guardes todos tus accesorios y puedas viajar con mayor comodidad. Acércate a nuestro minibar y disfruta un momento único, compartiendo bebidas durante el vuelo y pasando un momento agradable. Aprovecha la luz de lectura para ir a nuevos mundos mientras viajas y descubre otro nivel de relajación con nuestro sistema de ambientación, que incluye 8 clases de luces, que harán de tu experiencia de vuelo la más placentera posible. Es muy importante para nosotros que cuentes con el espacio que necesitas para tu comodidad. Por eso disponemos de amplios pasillos con 55 centímetros que facilitarán tu desplazamiento durante el vuelo. Esperamos que cada uno de los detalles exclusivos con los que cuenta la clase ejecutiva del nuevo Boeing 787 hagan tu experiencia de vuelo con Avianca. Un momento único como nuestros destinos. Avianca y el Boeing 787 te dan la bienvenida. Avianca y el constru shadow